¡Hola a todos y a todas! ¡Hola a todos y a todas! Esto ha sido en el Shane, esto tengo que investigar a ver cómo va porque de verdad soy un poco... aunque esto no viene... es muy sencillo pero venía desmontado y no sé... cómo va tendré que echar un vistazo y bueno se trata de... bueno esto se pone en una cajita para... bueno es para embobinar los hilos y es que yo no sé... es que no sé cómo va pero bueno... yo lo investigaré la verdad y... a ver creo que va así... creo... va así... sí puede ser... a ver... es que tampoco le he hecho mucho caso ¿no? cuando vino pues lo guardé... a ver que tiene que coincidir... creo que... ahí creo... creo que tiene que coincidir el agujerito... vamos a ver... así... pillado... entonces... bueno pues enganchas el hilo... y entonces vas así y se va embobinando... creo que es así... creo que sí... y bueno pues aquí tiene una ranurita... para ponerlo en las cajitas estas que vienen... para guardar los huesitos... pues ahí se pone... y bueno pues... así... bueno no sé... fue... creo que un euro y pico... lo que me salió... bueno como... tampoco está tan mal... de precio pues... lo cogí... o sea que... ay perdonadme un poquillo la voz pero es que... la tengo así un poco... bueno pues nada... esta por aquí es un embobinador... de hilo luego... pues siempre aprovecho... mirad... a ver si lo... soy capaz de cogerlo... bueno siempre aprovecho... y cuando hay dedales de estos... de silicona... pues... los pillo... me salieron a 85 céntimos y estaban... no sé si se quedaron más... más barato... porque como... esto me lo... me lo pide mi hija pues... mmm... mmm... la verdad yo no tengo cuenta... en... en Shane... pero bueno cuando ella pide cosas pues ya aprovecho... y bueno estos fueron 85 céntimos... entonces bueno pues me... me cogió... me cogió 4... porque estos están muy bien siempre tenerlos... porque si no lo tienes en una labor lo tienes en otra... y me hago muy bien la verdad... estos son de la talla S... son los que mejor me quedan... los otros son mucho más... mucho más grandes... y bueno de este color el azul... es el que a mí me viene bien... y bueno pues ya os digo... ahora creo que están a un euro cada uno... pero bueno que están muy bien de precio... de todas formas... a ese precio... pero bueno... aproveché la ofertita que... que había... y bueno pues la dije no sé... cógeme 3 o 4... y bueno pues me cogió estos... siempre están muy muy bien... tenerlos... porque siempre... yo los utilizo muchísimo... bueno otra de las cositas... que también... bueno... os dije que estaba esperando los... los imanes... y bueno mirad... se pegan... porque he cogido... eh... diferentes... mirad estos de barra... a ver... es que no... ni los he abierto creo... siquiera... bueno estos de barra... vienen... eh... 20 unidades... que bueno... que si... tenemos para... para 10... vale... para... para hacernos 10 imanes... pero fijaros que pequeñitos son... uy... mira... se pegan... espera... a ver... es muy... muy estrechito... no... bueno... aquí tengo uno... para mostraros... a ver... que se me cae todo... aquí... ay no... este no es... no... pues no... pues no... no lo puedo mostrar... bueno... estos son de los otros... de los finitos... pensaba yo que tenía uno por aquí de estos de... de barra alargado... que es mucho más... más grueso... pero no... no lo tengo a mano... bueno... pues mirad... es así de estrechito... yo... lo... lo cogí... pensaba que era un poquito más ancho... pues como suelen venirnos... eh... bueno... pues estos que cogemos en las páginas web... pero... pero bueno... fuerza tienen... la verdad es que los aprovecharé... para hacerme imanes... que para eso los quería... y bueno... pues nada... aquí están... veis... vienen así... y la verdad es que... si los pido aliexpress... se pueden tirar dos meses... para que me lleguen... y en el Sein... prácticamente en una semana están en casa... entonces... pues prefiero cogerlos en el Sein... que me tarda una semana... o... más o menos 10 días... pero bueno... en una semana están... perdonad... luego... luego... mirad... cogí estos redondos... bueno... yo... los que suelo tener son estos... veis... estos sí... pero... mirad que súper finitos son... o sea... es de... de un centímetro por... un milímetro... esto es que ocurre... un milímetro de espesor... pues que a la mínima se parten... porque son súper finos... entonces yo... pues estaba buscando... algunos así... pero... que no se me partieran... porque la verdad... entonces... bueno... pues estuve mirando... mirando... como vienen de diferentes... longitudes... de diferentes grosores... pues... elegí... eh... bueno... a ver... también vienen 20... y bueno... elegí... creo que es de un centímetro... también de... de diámetro... por... creo que son dos... de espesor... entonces... bueno... estos ya... pues ya son... a ver... estos ya son un poquito más gruesos... y bueno... por lo menos... pues... quizás no... se partan... que sean un poquito... son un poquito más gruesos... ¿no? y bueno... digo... pues los... los voy a probar... y la verdad es que me salieron muy baratitos... estos creo que fueron dos euros... eh... todos los que vienen... que vienen 20... ¿vale? tenemos... pues... para hacernos 10... 10... 10... imanes... para sujetar las agujas... y estos también son 10... 10... y estos fueron... 2 euros 20 y algo... y bueno... estaban como de oferta... pero... bueno... la verdad es que están muy muy bien de precio... y bueno... pues nada... los pedí... aquí están ahora... solamente hace falta ponerme... a hacer... a pegarlos... y bueno... los voy a dejar ahí juntos... porque se pegan... bueno... otra de las cositas... que también... cogí en Sein... eh... fue esto... bueno... ya está utilizado... mirad... no sé... entra en cámara... ahí... vale... es una bolsita... eh... bueno... esta eran 2 euros y algo... estaba también de oferta... solamente porque... quizás... eh... era... eh... bueno... pues el... el único que había era el color azul... y bueno... pues le pusieron de oferta... pero las hay de más colores... no sé si en lila... o en fin... mmm... no sé si transparente... pero bueno... eh... azul no me gustaba... y bueno... es como... para guardar documentos... y bueno... también... mirad... las... la quería para las... las revistas... bueno... lo estáis viendo ahí... mirad... veis... entonces bueno... pues como tengo las... las revistitas... pues ahí lo... lo he colocado... y bueno... están bastante bien... porque están súper recogidas... y... y bueno... lo... lo tenemos a mano... y viene con estos dos clips... también... con los dos... snaps... y bueno... a ver... mirad... es que... como viene así como estilo acordeón... veis... la verdad es que trae... bastante... para bastante capacidad... está muy bien... yo... esto... yo creo que... que es una cosa... bastante... bastante buena... veis... y aquí... pues tengo mis revistitas... recogidas... eh... bueno... os dejaré los enlaces... creo yo... eh... que pueda tener los enlaces... a ver... esto de aquí... se me ha... a ver... se ha... se ha... doblado mal... ahora... se había doblado mal... y... bueno... pues... creo... si tengo los enlaces... os lo dejo... vale... os lo dejo todo... y así... si vosotras entráis... pues... bueno... si vosotras entráis... y... queréis alguna... cosita de estas... bueno... pues yo os dejo... los enlaces... los que tenga... porque no sé si los tendré todos... porque a veces... a lo mejor veo alguna cosa... y no... no lo guardo... bueno... y ahora por último... esto sí que... eh... lo cogí en aliexpress... pero... bueno... eh... me vino en... en un día... en un día... ¿el por qué? porque me vino de... eh... creo que de Terrassa... en Barcelona... o sea... que yo... pensabas que iba a tardar más... pero bueno... mira... son estos botones... de Navidad... mirad qué bonitos son... bueno... eh... es decir... que en la página esta... yo los mire por... por... por aliexpress... porque... eh... realmente... esto los tenía yo... eh... vistos... hace ya... cuando estuve en Creativa en Madrid... en el año 19... en el 2019... pues había... eh... había... un... bueno... unos stands... eh... que bueno... que vendían un montón de... de botones... de todas las clases... de madera... de... de todo... y estos los había... la verdad es que... me hicieron mucha gracia... pero bueno... no... no los cogí... no... no... pues... no... ese día no... bueno... pues no los cogí... entonces... pues... así luego mirando por aliexpress... pues sí que es cierto... que los tenía... eh... hace mucho tiempo en la... en lo que es en la cesta... no... y bueno... pues... cuál fue mi sorpresa... que el otro día entro... y de este modelo... de este modelo... que viene un ángel... con los pastores... y las ovejitas... mirad... veis... pues... la verdad... mmm... me ponía que solamente quedaba una unidad... de estos no... de estos... pues estaban... desde una unidad... y digo... mira... ahora nunca... o sea... y bueno... fueron 3 euros... con... 5 centimos... cada uno... más los gastos de envío... porque bueno... ya os digo que como vienen de Barcelona... pues... la verdad... eh... claro... si cogí a los tres... pues más baratos... te salen... ¿no? entonces mirad... mirad este que bonito es... aquí con el... el niño Jesús... aquí la cunita... San José... no lo he abierto... la verdad... viene una ovejita... viene una... a una mulita... y bueno... otro angelito... y la virgen... y mirad como son... veis... son... son de estos así... de botones... y bueno... la verdad... es que... bueno... yo lo... lo... lo pedí... y bueno... ponía que me lo iban a entregar... que me lo... que me lo habían mandado... y entonces ya cuando me... me volví a meter otra vez... para... para ver este... este ya estaba... fuera de stock... creo que sigue fuera de stock... eh... no lo tienen ya... entonces... bueno... solamente tienen estos dos modelos... estos son los Reyes Magos... mirad que... que bonitos... pero claro... me llama la atención de que estos son los tres Reyes Magos... y este... bueno... pues parece que tiene el turbante... y tenía que ser... pues más morenito de piel... pero no... los han puesto todos así con... con la piel blanquita... y bueno... eso es lo que me ha llamado la atención también... y también me ha llamado la atención de que... aquí por ejemplo... viene un angelito... y aquí también... en lo de los pastorcitos... también viene un angelito... viene también aquí la estrella... bueno... es que como está ahí el angelillo no se ve... viene aquí también la estrella... pero sí que es cierto que vienen como dos... bueno... y también lo que me ha llamado la atención... bastante... es que aquí solamente venga... pues el burrito... no viene el buey... no viene una ovejita en su lugar... bueno... no sé... a lo mejor no están muy puestos... donde lo hayan hecho... en cuestión de... de nacimientos... y bueno... me pareció pues una... una cucada... que bueno... os puedo dejar el enlace... por si... bueno... por si os... os interesa... o... o eso... os puedo dejar... el enlace ya... a la tienda... y bueno... pues... si os interesa... pues que lo... lo podáis... bueno... coger las cositas que... que os interesen... claro... bueno... pues nada... esto creo que ya... ay... perdonad... que ya se ha movido... claro... estoy poniendo esto... bueno... pues nada... un popurrí de cositas... espero que... de verdad... os hayan gustado... y nada... pues... si te pasas por mi canal... y eres nuevo... o nueva... y no... no estás suscrito... pues nada... yo te animo a que te suscribas... y que bueno... pues... es gratuito... si además das a... las campanitas... donde pone todas... y YouTube te... bueno... pues... te avisa cuando yo suba un vídeo... y nada... que muchísimas gracias... de verdad... que... gracias por vuestros comentarios... por vuestros likes... y... y que nada... que nos vemos en... en un siguiente vídeo... y espero que os guste... eh... cuidaros mucho... gracias... y chao...